¡Ale, 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Bagamundas! ¡Bagamundasas! ¡Es mi chico Crismín en la casa! ¿Qué es lo que es Talking Fried Chicken Querequén? Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo vas a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Hey, hey, hey. Ya, uncle. Hoy te traigo Joel Pimienta Pimentel. Joel. Joel, I always say Joel. Joel Pimienta Pimentel cantando Treasure. Pero el verdadero Treasure de nosotros son ustedes. Y yo quiero que ustedes se suscriban a este canal, le den like a este video, y le den a la campanita para que suscriban las alertas. Si ustedes son de nosotros de verdad, lleguen en este video a 500 likes. 500 likes. Es una manita like. Para los sencillos no es el like. Ustedes dan 300k view. Exacto. No 300k, pero 3k, 6k, 12k. Denle en 500 likes. 500 likes. Una vez más, no olviden suscribirse. No se olviden darle like. No se olviden darle la campanita. Joel Pimentel Treasure. Here we go. Joel Pimentel. Oh, te tienes que tocar. El hombre nos lo dijo. El hombre siempre lo dice. El hombre siempre lo dice. Estaba de vacaciones. Joel Pimentel. Joel Pimentel. Oh, this was his last song too. Esta fue la última ocasión? I think so, yeah. Yo, me dio calor frío viendo eso. Me dio calor frío, me dio calor frío, me dio calor frío. Eh, bacano, bacano, bacano. Estran mucho a mi familia, con mis hermanos. Me acuerdo de una frase que dije el primer día. Mis hermanos y yo somos cuatro chicos y nos llevamos muy bien. Y así es como mi emigino, la banda, con otros chicos que podrían ser como mis hermanos. Bueno, nosotros somos dos hermanos más que tú tienes. Tranquilo quieto. Tienen como 27,000 hermanos ahora. Ya lo sabes. Oh, hey. You wanna get rich right there? Y todos los chicos que estarán aquí. Hey, hey, hay tres tigres. Ah, atento con ahí. Tres tigres. Tres tigres. Tres tigres. No conozco los tigres. Tres tigres. Están duro los otros dos. No, no. El chiquito no. El chiquito era duro cuando pero se cayó. Se cayó. El tigre duro. El de arriba. Ajá. Eh, ¿cómo se llama? Ese mismo. Si saben el nombre, déjenoslo en los comentarios. Dejen los comentarios. y yo le gusta el público estamos de acuerdo carisma la mejor carácter lo que ha cambiado la evolución chacho esta noche nada me va a detener de cumplir mis sueños el flow bailando me gustó ahí, ¿eh? si, la idea if you make him sing that song now he'll do that shit extremely better I know that you don't know it but you're fine so fine fine so fine wow oh girl I'm gonna show you when you're mine or mine hey, vamos allá that is what you are estaba duro ahí ya, al final, al final no él estaba cogiendo, estaba cogiendo, estaba cogiendo, el progreso, el progreso, el progreso, muy duro hey let me treasure you let me treasure you oh, the moonwalk hey, the moonwalk he pulled out the moonwalk, I forgot he did the moonie oh a pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling you should be smiling a girl like you should never look so blue that's right you're everything I see my dreams hey hey you want my treasure yes you, 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 you are hey, las lauras cuando Ricky Martin esta bailando, tu sabes que tu estas haciéndolo bien claro que si you are my treasure you are my treasure you are my treasure yeah you, 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 you are the treasure that is what you are ahora hay una cosa, él no puede caminar por una hora, si ahora mismo ya, ya, ya hey, tell go that nigga, that nigga hatin' right there that nigga, he's a hater he epidemiología i digitar Past0 that nigga hatin' hot ey look, he look like, he is crony look, 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 look Entonces, ahora le quitan el seat il seat le quitan el jacke con todo treasure hey Hey, está clean ahí. Hey, Joel Pimentel. Ahí viene comercial de YouTube y toda la vaina. Pero ese fue Joel Pimentel. Treasure. Vamos a dar par de minutos para que den los judges, para que los judges hablen. Y nos metieron dos comerciales pisados. Pero, oye, YouTube está del diablo. Pero a los videos de nosotros no les meten de a dos. Exacto, no les meten de a dos. Oye, se acabó ahí mismo el video. ¿Eso era? ¿Eso era? Ok, vamos a pararlo ahí. Vamos a pararlo porque aquí parece que va a dar play. No se sabe. Pero, mi gente, si quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción, enviarnos un link a nuestros Instagrams que están localizados en la descripción. Y el mío es AnegrosParty. Yo soy Grisby Films. Y esto es A lo Oscuro. ¡Eh, eh! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Eh!